La Cámara Nacional de Comercio de Tijuana avaló el anuncio del presidente Peña Nieto de crear zonas económicas especiales en el país y anunció gestiones para restituir a Baja California una normatividad fiscal acorde a la ubicación estratégica de la entidad. Son tiempos difíciles, son etapas de transición y yo creo que esto es un complemento de las reformas estructurales que se aprobaron recientemente. Marco Antonio Tapia, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Comercio de Tijuana, recordó que las gestiones para la creación de una zona económica estratégica para Baja California ha sido la lucha de casi 10 años que será retomada ante el anuncio del presidente Peña Nieto. Baja California, como siempre, y particularmente Tijuana, se suma a estas iniciativas y mayormente tenemos interés en conocer cómo va a ser el esquema de las zonas económicas especiales para poder plantear nuestro proyecto de zona económica fronteriza de acuerdo a las vocaciones y al potencial de desarrollo que tiene esta zona. En Tijuana, UTV, Uniradio Informa.